¡Suscríbete! Hola Pepe No tiene nariz, eh, pobrecillo Ya Quita, te le voy a hacer la nariz Ya que soy yo Ahora, ahora sí que está bonito Ay Pepe A ver, a ver Ponte, ponte Voy a ver cómo queda Es que ahí nos ven, pero que flipas Nos ven que flipas, pero yo creo que no se van a dar ni cuenta Y si uno se pone aquí Se te oye mal, eh Se te oye como rayado Toller Se te oye como rayado, eh No, va, vamos ahí, vamos ahí, al lado de Pepe El tiempo se acaba Buah, pero... Espérate que se acaba el tiempo, ¿no? Y nos ponemos aquí en plan... Acaba por ahí En plan casual, ¿no? Quita, quita, quita Quita Ponte tú a un lado y yo al otro Ponte, ponte, ponte al otro lado ¿Aquí? Aquí No, 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 no Aquí, aquí, a mi lado ¿Vale? ¿Tú te pones el lado y yo a este? ¿Y Pepe enfrente? ¿Cómo me gusta pillar cámara y Pepe? He escuchado un cuchillo y me he asustado A ver... No, 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 túmbate pero al revés Mirando para allá A ver... Guau Te has metido dentro de la casa, ¿sabes? ¿Y yo, yo? Vale, tú... Sí, 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 sí Tú así y yo así No, 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 no No, 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 no Vale, vale, vale ¿Qué llamamos tú y yo? Y Pepe Esto ya... Ya es el final Esto ya lo tenemos más que yo Yo estoy de pie, eh, yo estoy de pie Como no me vean a mí Tú estás... Tú estás metido dentro de la casa Mira, pasa uno por delante Dos Tres por allá Venga, va Vale, vale Ha entrado uno a la casa A ver si te ve traspasando la casa Entonces estás tú metido No creo que te vea Espero, ¿sabes? Porque igual me rajo dentro de la casa En plan No, no creo Te encuentro un muñón Hay una pierna y de esto Eso es lo que me pasó a mí el otro día Que me piaron así Venga, venga Llevamos un minuto, ¿eh? Yo estoy de pie, ¿eh? Yo en una casa Otra vez No, te lo dio para recordarte Que es que estoy de pie, tío Es que no me ven Ya, ya Y Pepe está de pie también, ¿sabes? Queda un minutillo Eh, ¿te has dado cuenta que Pepe es calvo? Yo no me he dado cuenta Sí, sí Sí que me he dado cuenta, sí Oye, ¿no? Pobrecío Pepe Está vía dura, ¿eh? No tiene ni pierna y las calvo también Y sin nariz Se está suicidando el mando doble Mira, mira, pasan dos Pasan dos por ahí Vale, vale Están en la casa de delante En las ventanas A 30 segundos Madre mía, saltando por la ventana A los cinco No te muevas No te muevas No te muevas Directito a mí Pa, a los cinco Aguanta, 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 ya Ya me voy ¡Ahora ya! ¡Ya! Pepe, el mocho Y Pepe, ¿dónde está Pepe? Aquí Pepe Pepe, el mocho Pepe, el mocho Pepe, el mocho Pepe, el mocho Gracias por ver el video.